Algo de la peralla que leímos, primero algo chiquitito de la peralla que leímos, ¿está bien? O algo de numeritos, siempre me gusta darles algunos numeritos simpáticos. ¿Cómo empezaba la peralla de Kitiza? Majarsita Shekel. ¿Que quién tenía que traer el medio Shekel? Todo Amisaray, ¿está bien? ¿Todas las tribus? Sí. No, había una tribu que no tenía que ver porque era para los corbanos, ¿qué tribu uno traía? Levi, Levi es la única que lo traía. ¿Está bien hasta acá? Sí. Entonces, hay un midrash, un midrash simpático y quería mostrarle los numeritos. Entonces, el midrash dice, pero ¿cómo voy a contar a todos? Es muy difícil. Entonces, le contestan, mira, no te preocupes. Agarrá la inicial de cada una de las tribus y vas a ver que te va a dar la cuenta. Vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, estoy a agarrar la inicial de cada tribu. A ver a qué quieres. ¿Está bien? ¿Dónde está la inicial? Lo pongo en el rojo. Está bien, empezamos. Pongo la resh, la shin. ¿Está bien? Levino pongo. Yehuda. Pongo Zebulun. Binyamin. Dan. Naftali. Gad. Ya me fui muy bajo. Asher. Gad Asher. ¿Está bien? Y, acá la pongo, Yosef. En vez de Binyamin y Efraín puse a uno, Yosef. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, vamos a ver cuántas sumas. Ahora es simpático. Fijo. ¿Sabíamos cuánto salieron medio... ¿Cuánto salieron en mis traidores? De 20 a 60. Lo que tenían que contar, lo que tenían que poner medio yecto. 600 mil. 600 mil, ¿no? Está bien. Entonces, cada número lo voy a poner como mil. No es algo filósofo, es algo lindo. ¿Está bien? No creo que... Este es 200. Ahora voy a intentar abrir, pero antes me hizo listo. Lo dejo chiquito y se va a ver. 200. Esta es... ¿Cuánto suma la Shin? 300. Reuben, Shimon. Yehuda. Yud. 10. Zebulun. 7. Viniamin, Besh. 2. Dan. 4. 4. Lanun, Naftali. 50. 50. Gad. Gimen, 3. 3. Iguales es. 1. Asher. 1. Y la Yud de Yosef. 10. ¿Está bien hasta acá? ¿Hago la cuenta? Hacemos la cuenta. 200 más 300, 500. 510. 517, 519, 523, 573, 576, 587, 587, 587, 587, 587, 587, ahí se da 587, ¿está bien? Sí. ¿Más 10? Sí, no, 587. Sí, con el 10, con el 10 es 587. Contaba el 10, muy bien, pues. 200 más 200, 300. 500, 320, 210, 210. 510, 516, 519, 523, 573, me está faltando. Uf. La revise. Tengo que llegar A 597 ¿Se acuerda que te llamamos 587? Ahí hay 520 570 77 Bueno, puede ser que me vaya De nuevo, 500 Voy acá Ah, ah, ah Ah, acá tengo otro yud ¿Qué yud me comí? Sí, sí, sí Y Zahar Hay un yud que es yudá Y otro yud que es yzahar Ah, bien ¿Me siguieron? Esto anda agradar y este yud es de Yosef ¿Me siguieron? En total da 597 mil Entonces sería 597, sería 597 mil ¿Está bien por mil? Entonces, pero salió 6,000 mil, ¿no? Faltan 3,000 Porque esto es al principio de la pedalla Nos dijo ¿Qué dijo al principio de la pedalla? Vayan a contar a todos los yudímenes Entonces, ¿qué dice el milgash? Moshé dice ¿Cómo voy a contarlo? Dice, no te preocupes Agarra la inicial de cada uno Y te va a dar la cuenta ¿Qué cuenta? La 597 Pero faltan 3,000 ¿Cómo empieza la pedalla? Hacen el becerro de oro ¿Y a cuántos matan? 3,000 Ahí están los 3,000 que faltan ¿Están 500, eh? Dio 600,000 justo ¿Entendido? Una cuantita O sea, da justo 597,000 Más 3,000 Que son los 3,000 que mueren O sea, la pedalla empieza Hay que contarlos Moshé Rabbein nos va a decirle Que hay que contarlos Pero no los cuentan Porque hicieron el becerro de oro Cuando hicieron el becerro de oro Matan a todos los que hicieron el becerro de oro ¿Y cuántos mueren? Ahí hay 3,000 Entonces, 600,000 Menos 3,000 597 ¿Y cuántos dio? 597 ¿Se te dio? Fueron numeritos Simpáticos Pero es lindo que entro Todo simpático ¡Gracias!